¿Cómo te empago en todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entrenas totalmente Y te muestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar creciendo sonreír No puedo ver tu carita Desfrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Viva el borracho, primo! ¡Viva el borracho, primo! ¡Viva el borracho, primo! Dicen que los ojos negros nunca irán Y que cumplen si me dicen que ande a tu mar Y que cumplen si me dicen que ande a tu mar Yo quisiera que los pollos me quisieran Y que cumplen si me dicen que ande a tu mar Y que cumplen si me dicen que ande a tu mar Y que eficien si me dicen que ande a tu mar ¡Eso no! ¡Se fue a la maturidad! ¡Y el amor de su vida! ¡Y viene con Pinto, Pinto! Un malo, un malo, un malo. ¡Es bueno, para eso terminar! ¡En Rara, Because! Bajas. Aujourd´s tenéis que terminar. Este parido ambiente junto a tu obviously Si siempre un pelo se tiene que apagar ¿Por qué voy a ir a cuando te vayas? No me gustó, no me gustó, no me gustó Es cierto que duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a ir a tu palo? Si parientes somos lo mismo Siempre que tú ya habías tenido tus amores En su momento triste tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú mis flores vas a recibir de mí